La Guardia Civil investiga las reuniones de Ábalos con el testaferro de Maduro que está en la diana del FBI. Señor Trejo, ¿qué relaciones tiene Ábalos con el testaferro de Maduro? Claro, el testaferro de Maduro que seguramente está dentro de la trama internacional de la mascarilla donde presuntamente también está el señor Zapatero. Y ojo, hay una cosa muy importante. Dicen que las maletas de Delsi Rodríguez ya se sabe más o menos presuntamente lo que tenían. Porque coincidió que llegaran las maletas y que llegara un apunte con el mismo dinero que le debía Venezuela a Globalia hay un apunte exacto de 175 millones de euros o 200 millones de dólares. O sea, blanco y en botella. Es que esto no empieza con las mascarillas, es que esto viene desde mucho antes. Yo creo que esto viene desde el advenimiento del César al Palacio de la Moncloa. Digo César, con todo mi respeto, para César. Yo que provengo de Mérito Augusta como para hacer una comparación del individuo con mis antepasados de Mérito Augusta. Esto viene de lejos. Yo no creo que sea la propia Guardia Civil la que estaba investigando estas conversaciones de Ábalos con el venezolano. Sino es el propio FBI. Y es el FBI el que le ha puesto un conocimiento del CNI. Y entonces es cuando la Guardia Civil se ha puesto manos a la obra. Porque si recordamos toda la información que ha aparecido durante estos días, hemos visto como el propio Koldo se ha reunido hace 30 o 40 días con el mando número 2 de la Guardia Civil. Con el mando número 2 de la Guardia Civil tenían en nómina al Guardia Civil que estaba en la embajada de Venezuela. Que estaban mordidas en Caracas. Y luego había una empresa o un laboratorio dental que los accionistas eran venezolanos, estaban en Costa Rica, por cierto. Dominicana. En República Dominicana. En República Dominicana. Por cierto, Sánchez, creo que son 33, 34 vuelos de los que no tienes que dar explicaciones porque 6 lo reconoce. Que también era venezolano y que de ahí también venían mordidas todos los meses. O que iban a por ellas. Igual se subían en el Falcon los 8 y 10 y iban a buscarlas. En fajos. Porque dicen, yo he leído informaciones que decían que Koldo recibía hasta 10.000 euros procedentes de República Dominicana mensualmente. Aparte de los 372.000 euros que le pagaba anualmente Ábalos, el Ministerio de Transporte. O sea, los españoles, 370.000 euros. Más la pensión de invalidez o de minusvalía que tenía. Entre otras cosas.